Cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla y se establece en lo fundamental el derecho a la educación, la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Pues así es como presentó Andrés Manuel López Obrador su iniciativa para derogar la reforma educativa actual. Anunció la construcción de 100 nuevas universidades públicas y el otorgamiento de 300 mil becas a estudiantes de nivel superior. Aseguró que más de una reforma se trata de un acuerdo educativo con padres de familia y con maestros. Tras firmar este documento fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y en todo caso potencial aprobación. Nunca, jamás se le va a faltar el respeto a los maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros. Eso se termina. Hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.